Hoy José Corral se reunió con Macri y dijo, cuando salió, lo dijo Corral, no Macri, que Macri lo había respaldado plenamente. Sin embargo, también hubo nerviosismo porque hubo un episodio, la verdad, delirante. Los periodistas de Santa Fe, varios periodistas de Santa Fe, e incluso el sindicato de prensa de Rosario, acaban de sacar un comunicado, Néstor, porque denunciaron que Corral tironeó de un periodista para que no hiciera preguntas en una conferencia de prensa. ¿Cómo fue eso? Personalmente lo hizo. Hay una sucesión de episodios que fueron ocurriendo. Rolando Este, particularmente, tuvo lugar el 5 de octubre pasado. Cuando un funcionario nacional llega a una ciudad del interior, aún a una gran ciudad como Santa Fe, genera todo un revuelo. Bueno, había ido la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba dando una rueda de prensa y ahí los periodistas se le metieron, pusieron el grabador para hacerle alguna pregunta y la vicepresidenta empezó a responder. Y de repente, este periodista, se llama Martín Esperatti, y que es un periodista muy reconocido en Santa Fe y que además es corresponsal de un diario de la Capital Federal, sintió que lo tironeaban. Suele pasar que los jefes... ¿Le tiraban la manga? Claro, lo agarraban, lo sacaban para atrás. Suele pasar que los jefes de prensa, en esa cosa medio inexplicable, le digan, bueno, listo, ya está, no le pregunten más nada, que el funcionario se quiere ir. Cuando se dio vuelta, se encontró que personalmente era Corral el que lo estaba sacando de esa nota. Para que no le hiciera preguntas molestas a Gabriel Michetti. Tal cual, para que no vinculara lo que está pasando con los Corral Papers con esa entrevista con la vicepresidenta. ¿Fue el único episodio? No, claro que no. Después de la visita de Macri a Santa Fe, Corral fue entrevistado para una radio local y lo que hizo, en lugar de hablar de las acusaciones, fue descalificar a los periodistas. Decir que este era un operador de tal, que aquel estaba pagado por... Estilo kirerismo, digamos. Absolutamente. A ver, en lugar de contar qué es lo que estaba pasando y si esto era o no era cierto, lo que hizo fue matar al cartero. Es decir, este está operado por tal, este responde a cual, y en realidad, de lo esencial de la investigación de estos 11 periodistas en Santa Fe, no dijo una sola palabra hoy el sindicato... ¿Por qué no puede decir nada? Porque, atención, no es que los periodistas que accedieron a los Corral Papers están diciendo algo que no pueden respaldar con documentos. Fíjense que en ningún momento están diciendo que los documentos son falsos. Los documentos son documentos públicos del municipio que si hubiera acceso a la información se podrían acceder normalmente. Como en este país el acceso a la información es una cosa que solamente se hace de pico, pero después cuando a uno pide no le dan un carajo, bueno, esto es lo que pasó. El acceso a la información se hace a través de filtraciones. Bueno, pero en este caso en particular, además, los periodistas, como te das cuenta, que son además el factotum principal de la causa, a los que impulsan la causa, ¿qué les pasó? ¿Tuvieron protección de la justicia? ¿Tuvieron protección institucional? ¿Pudieron ejercer... No, empezaron a recibir amenazas. De manual, casi redondo, de manual. Empezaron a recibir amenazas que las denunciaron. El sindicato de periodistas de Rosario, las fuerzas culturales, los movimientos culturales de Santa Fe, salieron masivamente a respaldarlo, pero lo que hay aquí es una investigación periodística que parece desguarnecida de cualquier protección frente a un poder institucional que los tiene en jaque. La verdad que si hubiera que pelear contra las mafias, no solamente hay que pelear contra las mafias ajenas, sino que también hay que pelear contra las mafias propias.